Chupapis, hoy les voy a enseñar a cómo conseguir este ítem completamente gratis. Primero entramos a este juego, el link estará en la descripción. Una vez dentro del juego, le damos clic aquí. Ahora le damos a misiones. Y entramos donde dice paraguas. Aquí nos dice que para conseguir este ítem, tenemos que jugar 3 minijuegos diarios, durante 3 días. Y para participar en un minijuego, tenemos que esperar que nos salga una invitación como este cartel. Aquí le damos a unirme. Ahora comenzará el minijuego, ustedes simplemente deben jugar hasta el final, no importa si ganan o pierden. Y así deben jugar 3 minijuegos. Cuando hayas jugado los 3 juegos, aquí tiene que estar en 33%. Entramos mañana, y el siguiente día reclamamos el ítem. Y para conseguir esta capucha de gatito, el juego tiene que llegar a 60.000 likes. Ahora mismo tiene 55.000 likes, así que vayan a darle un enorme like. Y por último no se olviden de conseguir los 10 ítems gratis. Estos se consiguen con códigos, está súper fácil, ya hice un vídeo de este, así que les dejo fijado en los comentarios. Suerte mis queridos chupapiñas.